Buen día, buen día. ¿Cómo están todos y todas? Gracias. Realmente estamos en un momento de grave confrontación político, cultural, social, económica. En todos los frentes estamos en una disputa por el modelo de país, sobre todo por lo que sobrevendrá la pandemia, respecto del modelo de nación que queremos. Tuve visitas importantes este fin de semana, me voy a reservar el nombre, pero son figuras muy importantes del campo del pueblo, y pude conversar en profundidad algunos temas. Les diría, hoy hay una reunión de 100 dirigentes de distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas, pero está confirmado que el 17 de octubre va a haber un acto del peronismo en las calles. Cuando digo peronismo no digo Partido Justicialista, digo peronismo. Son dos cosas distintas para mí. El peronismo es un movimiento amplio, diverso, integrador. El Partido Justicialista es un partido. Vamos, que alguna vez de historias recientes de los argentinos terminó siendo conservador y de derecha, pero bueno, no es lo que estamos analizando ahora. ¿Cuál es la novela que traes Luis? Está confirmado que va a haber el 17 de octubre en la calle. No va a haber hasta ahora acto central, las reuniones hoy, en el Salón Felipe Vallece de la CGT, y va a haber acciones en todos los pueblos de la Argentina, en las plazas, en los lugares de concentración, donde decidan las organizaciones. Pero se quiere hacer una muestra muy potente de apoyo a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, en todo el país. Eso está confirmado. Bueno, arranca con la CGT. Espero que los compañeros, en función del éxito de la movilidad, tengan la capacidad de abrir el abanico de convocatoria, porque eso nos va a permitir mostrar a todos lo que en realidad expresa la fórmula Fernández-Fernández en la sociedad argentina. El clima destituyente es el mismo. Los diarios, con los títulos de todos los días, los grandes temas, con el mismo nivel de agresión y de desestabilización, el lenguaje mundado de Patricia Burrich, la principal vocera de la oposición, desentraña, un discurso político propio del año 51, 52, 53, en la Argentina. Un lenguaje que atrás del republicanismo democrático se encuentra un sentimiento profundamente gorila, antiperonista, antipopular. Si uno pasa por la economía, la corrida por el precio de la moneda estadounidense, las corridas bancarias, la devaluación permanente que agrede la inflación, que agrede los salarios, que agrede los precios de la mercadería, es una agresión constante, que la van a trabajar día por día, y que no se va a poder resolver con café aspirinas. A ver, cuando uno tiene cáncer, no puede resolver el cáncer con aspirinas, no se puede. Hay que tomar medidas de fondo, hay que ir con medicinas de fondo. Bueno, digo, una cosa es la nacionalización del comercio exterior, que para mí es la madre del borrego. El comportamiento de los bancos, afortunadamente aparecen en el universo mundial voces autorizadas, como la del Papa Francisco, que dice, bueno, basta de paraísos fiscales, basta de privilegio al sector financiero, basta de pensar en los grandes grupos económicos. Hay que pensar en construir un mundo donde se atiendan las necesidades de millones y millones de hermanos que van a quedar en la lona, en la peor de las situaciones. Entonces, en la economía hay tirafondos, en la política hay tirafondos. Digamos, ¿qué es esto de que el nombre del republicanismo y la democracia salgan a agredir la cuarentena, por ejemplo, y construyan un discurso falso en torno a Alberto Fernández, diciéndole que es un dictador, un tipo que atenta contra la libertad y la constitución? Es una vergüenza. Una reforma judicial, una reforma judicial, a ver, lo invito. Han acelerado el tratamiento de la Corte con el tema Pruglia-Bertuzzi. Bueno, muy bien, ¿qué va a decir la Corte? ¿Que pueden ser camaristas sin el acuerdo del Senado? ¿Eso va a decir la Corte? Pues les aviso que sí constitucional, que no hace falta ir a la Facultad de Derecho para saber eso. Con acciones como las que hicieron, miren, Lorenzetti no es un centro de mi devoción, pero ir a la casta con sus autos, poderosos autos importados, hacerle una caravana y apretarlo, que tienen que apretar a Lorenzetti en un tantri, desde luego a un merced, Benz, es porque la oligarquía nuestra está en un estado catatónico, está en un estado de ampliado totalmente. Celebro las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner ayer respecto a la toma de tierra, dijo, hubo 140 tomas de tierra en Santiago de Kirchner. Los desalojados, los desocupados, son el drama de la pandemia. ¿Saben lo que es pasar esta pandemia en la calle, con hambre, con frío, con niños? Por favor, ¿qué mierda tienen en el corazón? Ayer, gente hablando de la propiedad privada, de los desalojos, hijo de puta, habría que sacarte a vos, el que tiene eso en el corazón. ¡Qué desastre! Y va a ser peor, ¿saben por qué? Porque vamos a tener 600.000 argentinos que no van a poder pagar malos alquileres en los próximos 60 días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un genocidio? ¿Dónde nos vamos a meter? ¿En un campo de concentración? ¿Qué vamos a hacer? A ver. Entonces, todos los temas son dramáticos, todos los días. Y necesitamos gente que dé la batalla cultural. Miren, Estados Unidos tiene un grupo de fundaciones, de mega fundaciones, como la Fundación Network, que opera en todo el continente latinoamericano. Acá en la Argentina opera a través de 11 fundaciones del PRO Cambiemos, entre ellas la Fundación Libertad, y que inundan, que inundan con millones de bots y de trolls. Los bots son computadoras, marquinaria formidables. ¿Cuál es el sueño oligarca, el sueño imperial? Reemplazar, como en las películas de ciencia ficción, la opinión de la sociedad. Reemplazarla. No le importa un carajo lo que te dice vos. Ellos fabrican, miren muchachos, si no tienen la opinión de la sociedad, antes nos detenían, nos desaparecían. Ahora, como eso sale mucho políticamente, te ponen millones de bots y de trolls. Yo puse dos en cuenta el otro día, maravillosas. Lo dije el otro día, lo digo ahora. Una, era, ¿qué es más importante para una sociedad? La opinión de los ricos o el interés nacional. El interés de los ricos o el interés nacional. ¿sabes quién ganó con los bots y los trolls? El interés de los ricos. ¿Me entendés? Una otra que decía, ¿qué es el responsable económico de la terrible situación que vive la Argentina hoy? La pandemia, la cuarentena, Mauricio Macri o Alberto Fernández. Pusieron, escuchen, abran los oídos, doscientos mil votaron en mi encuestita. Y ganó, por supuesto, ganó, este, que Alberto Fernández era el único responsable por el 98%. ¿Vos me entendés? Ellos quieren aplastar, como siempre, la libre opinión del ciudadano. No tienen ningún problema en poner máquinas, en poner, fake news, en poner voz, trolls, un asco. Es la misma derecha de siempre, inmunda, recalcitrante, gorila, egoísta, mestina, soreta, por encima de toda la sociedad argentina. No te dejes pisar la cabeza. Vos que estás escuchando, no te dejes pisar la cabeza. Banquemos profundamente a Alberto y a Cristina, que, bueno, en medio de esta tragedia están haciendo lo que humanamente puedan y pueden. ayer salió una noticia de que no solo me espiaban en la cárcel, sino que en el año 2016-2017 se encargaron de espiar a todos mis compañeros y a mí según el destape en el informe que hacen el dirigente social y político más perseguido es la Argentina. Sabés, Macri, tenés razón en perseguirme. Tenés razón. Yo soy un jodido. Soy un jodido. que en los 70 operó la comunidad eclesial de base y la teología de la liberación. En los 80 encabecé la toma de tierra. En los 90 el fenomenal movimiento nacional de desocupados llamado Pistetero. Y en los 2000 me hice amigo de Néstor Pinder. Tenés razón, Macri. Ahora, ¿sabés qué? Nunca vas a poder meter en cana mi corazón. Podrás meter en cana mi cuerpo. Pero mi corazón siempre estará libre. No me vas a quebrar nunca porque mi corazón es libre. Por eso quiero hoy terminar esta editorial con Mercedes Sosa y ese ese tema precioso. que es corazón libre. Nunca, ¿eh? Nunca me vas a poder meter en cana. Me vas a tener que matar. Y aún después de muerto la memoria y el compromiso de más de 40 años de militancia tampoco te van a dejar tranquilo. El mundo será feliz cuando no existan más tipos como vos. Basura. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.